No, no creo en Dios, yo creo que... ¿Nunca has creído? O sea, ¿no vienes de una familia con...? Vengo de una familia muy católica, mi mamá sobre todo era muy católica, mi papá... Pues mira, así te lo pongo, desde que murió mi mamá creo que ha ido a la iglesia, nada más... A los velorios. A los velorios o a los días que conmemoran la muerte de mi madre. Miren, lo que puede influenciar un maestro, lo que puede influenciar a alguien que tiene cierta autoridad en una etapa en que los niños están recién aprendiendo, jóvenes o adolescentes, ¿no? Miran una autoridad y les presenta una cosmovisión, una idea ideológica, filosófica, en este caso hasta teológica, ¿no? Y claro, eso impacta fuertemente. Por eso es importante la educación de los niños desde la casa. Entonces, más que Dios, para mí, mi Dios sería como la fe en lo bueno, que ya sabemos que no existe, o lo malo. Es que es relativo. Ah, es relativo, pero lo que a mi gusto es lo... Bueno, se está metiendo ahí en un derrotero muy feo, ¿no? Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les saluda el padre Byron. Me han pasado otro video. Dice aquí, Mau Nieto, ¿crees en Dios? Me parece que es de esta página. Vamos a ver, se llama Diego Rosarin. Rosarin. He escuchado, me parece, de él. Por lo menos lo he visto. Veamos, aquí me ha mandado un video. Veamos de qué se trata. Presten mucha atención. ¿Está así un poco raro el video? Bueno, veamos. ¿Crees en Dios? Ya acabó, no creo en Dios. ¿Nunca has creído? Sí, mucho tiempo. ¿Y lo? Sobre todo cuando te vienes cagando en el tráfico. Dices, ay Dios mío, por favor, por favor, señor, por favor. Ahora sí te lo pido en serio. Ahora sí te lo pido en serio. Bueno, comienza con una grotesca ironía en relación a Dios. Bueno, parece que esto no va a ir bien. Sí creo en ti. Ahora sí, mi señor. No, pero, o sea, más allá. No, real, no creo en Dios. Yo creo que... ¿Nunca has creído? O sea, ¿no vienes de una familia con...? Vengo de una familia muy católica. Mi mamá, sobre todo, era muy católica. Mi papá, pues, mira, así te lo pongo. Desde que murió mi mamá creo que ha ido a la iglesia nada más. A los velorios. A los velorios o a los días que... Te toca. Que conmemoran la muerte de mi madre. Pero esa frase es robada de un maestro de estructura de la lengua que tuve en la universidad. Qué bonita materia, pues. Era mi favorita. Y además me daba mucha risa este maestro porque tenía dos frases muy arraigadas que decía esto. Para todo era como esto. Y él, vamos a hablar esto. Y luego decía, si se atoran, gritan. ¿Nos estaba explicando algo? Como de... ¿Pesados? La lengua, la filosofía. Qué bonito, qué bonito. Y de repente decía, si se atoran, gritan, ¿eh? Sí. Entonces me acuerdo mucho de él con eso. Y él decía, que el hombre crea a Dios por su necesidad de creer y de crear. Y en ese momento, te lo juro, o sea, todos estaban tragando camote en el salón. Y me acuerdo que yo la anoté. Sí. Y dije, yo había pensado eso pero no sabía ponerlo en palabras. O sea, cuando me decían de Dios, ¿qué es Dios? Dios está en todo. Dios es no sé qué. Si está en todo, entonces no está en nada. Tenía otro maestro de imagen y era imagen audiovisual, ¿qué no? Simiática. Atención a esto. Miren, lo que puede influenciar un maestro, lo que puede influenciar a alguien que tiene cierta autoridad en una etapa en que los niños están recién aprendiendo, jóvenes o adolescentes, ¿no? Miran una autoridad y les presenta una cosmovisión, una idea ideológica, filosófica, en este caso hasta teológica, ¿no? Y claro, eso impacta fuertemente. Por eso es importante la educación de los niños desde la casa, para que entonces vayan como entendiéndolo. Según entiendo, este señor, Mau Nieto, pues sí tiene una familia católica, según él lo dice, pero sin juzgar evidentemente a la familia para nada. Mucho respeto en relación a eso, pero sí parece ser que esas inquietudes que él tenía interiormente no habían sido resueltas. Parece ser que ni en la casa, ni en la escuela, y ahora le da a luz un profesor que aparece con una teoría típica, ¿no? Eso es teología, digamos, hasta baratita, ¿no? Así es, el hombre lo crea a Dios solo por su necesidad, porque quiere justificar, quiere buscar soluciones, ya que no puede humanamente, se lo proyecta y se está proyectando a sí mismo, dicen algunos, ¿no? Ya eso, ahora la cuestión es como ir más profundamente, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede replicarse en cada uno de los seres humanos, no? Y hasta qué punto eso puede convertirse luego en un motivo de experiencia real, no solamente psicológica, así como creo en un Gasparín que me visita todos los días. Es que hay una experiencia y testimonios reales, verídicos de Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, cerrarse solamente en el intimismo de mi subjetividad, de mi concepción personal al respecto de eso que escuché, basándome en eso que entendí, pues, es un poco complicado. Más bien es cerrarse y no estar un poco más objetivo, a ver la realidad, a abrir los ojos más bien a lo que realmente acontece, ¿no? Y otra cosa que suele pasar es que a veces uno entra con esa concepción y luego quiere imponer o quiere mirar también las otras realidades con los mismos ojos. ¿A qué me refiero? Si alguien va y le cuenta seguramente a ese señor Maunieto, es que yo sí tuve una experiencia con el señor, seguramente te va a decir, sí, pero eso debe tener explicación científica. Y no gusta como de profundizar, de adentrarse en esa experiencia, ¿no? Que es lo que le pasa justamente a las personas que lo hacen, que pueden ser muy ateas, que pueden tener ahí sus complejos, sus paradigmas en relación a la relación Dios-hombre o Dios-ser inventado, ser supuestamente proyectado por uno mismo. Pero cuando comienza a analizar, por ejemplo, la vida de fe de una persona que lo está viviendo coherentemente, termina brutalmente pasmado al hecho de decir, por lo menos no puedo explicar cómo sucede eso en la vida de esta persona. Hasta luego llegar inclusive al don de la fe, ¿no? Que ha sucedido muchas veces también. Yo tengo testimonios de esos muy bonitos y les cuento rapidito, ¿no? El Padre Superior de mi comunidad convirtió, digamos así, yo lo digo, a una persona que estaba muy alejada de la fe y de todo esto, ¿no? De la Iglesia Católica, solamente porque él tuvo que acompañarle a mi Padre Superior por casi dos meses. Tuvo que estar ahí porque le estaba haciendo una especie de grabaciones. Tenía que hacer un documental para una universidad y entonces a la final termina acercándose tanto a la fe católica, termina recibiendo los sacramentos y actualmente vive, pues, en este camino de fe, ¿no? Luchando y avanzando en esto, ¿no? Entonces, la cuestión aquí a veces difícil es que esas personas a veces se cierran en esto, ¿no? Según parece, él está cerrado porque como lo trata, ¿no? Como trata al misterio de Dios diciendo esa burla tan grotesca al principio, ¿no? Eh, ni sé qué cosa, de Dios, si existe solamente cuando estoy ahí y bla, 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 ¿no? Burlándose, ¿no? Veamos, ¿qué más dicen? No me acuerdo, cabrón, porque el güey decía, si todo es arte, nada es arte. Si todo el mundo es VIP, nada es VIP, exactamente. Entonces, si Dios es todo y está en todos lados, entonces no es nada. Claro, eso también, primero eso no es católico para nada, ¿no? Es decir que Dios es todo. Eso se llama panteísmo y eso no tiene nada que ver con la iglesia católica, con la fe de Jesucristo, ¿no? Eh, llegar a determinar que Dios eres tú y tú y esa cosa y eso de acá y eso de acá. Eso más es ideología por allá oriental, ¿no? Inclusive hasta en eso se nota que no ha tenido una buena, digamos, instrucción al respecto, por lo menos, de su familia católica, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sus padres hayan hecho algo malo o algo parecido para nada, solamente digo que él no encontró respuesta en relación a eso puntualmente, ¿no? Que es Dios, ahí es donde entra la frase de este cabrón, que era, nos preocupamos tanto y tenemos tanta necesidad de crear lo que sea, música, contenido, dinero, experiencias. Queremos crear, que también queremos crear algo en que creer, porque no puedes creer nada más en ti y en el ser humano. Entonces, Dios crea al hombre por su necesidad de creer y de crear. Y ahí dije, a huevo, pues sí. Eso no es tan, tan, o sea, me parece muy extraño que él diga, wow, eso me iluminó tantísimo y ahora entiendo el misterio de la fe, ¿no? Cómo se cree, realmente ha sido algo tan sencillo. Cada uno se crea y algo, ¿no? Me parece algo muy, muy escueto, ¿no? Realmente, a ver, una pregunta, solo con una pregunta. Este, ¿cómo, si fuese así, cómo se explica que siempre sea un Dios tan parecido? Creador, amor, que perdona, ¿no? Cómo se explica esto, que se llega a esta conceptualización, independientemente que tenga otros atributos, ¿no? Pero siempre a ese Dios supremo, tan grande, creador, omnipotente, omnisapiente, ¿no? Si es que yo tengo la necesidad de creer en algo, pues, ¿por qué no creo en algo que veo, no? O sea, digo, voy a creer realmente en, alguno ha dicho, no, en mi mamá, ¿no? Ese va a ser mi motor, mi fuerza. Voy a creer en mí mismo, ¿no? Voy a creer, quizá ya créate un ser espiritual, pero ¿por qué tiene que ser con las propiedades de Dios? ¿Por qué todos nos dirigimos a la supuesta, como dice él, creación de un Dios? Con esas cualidades y esas, digamos así, facultades, esas propiedades que son tan parecidas. ¿Acaso no será más bien que ahí se da vuelta la tortilla, como decimos? Que más bien tendemos naturalmente a un Dios, que es Dios, justamente, ¿no? Y que porque tendemos a él, es porque hemos sido creados para él. Me parecería ilógico que si yo no fui creado para algo, tienda tanto hacia ello, ¿no? Es como, digamos, una ley de atracción. ¿Cómo es posible que si yo no he sido creado, digamos, para amar, me obligue a amar? No, no, para nada. Como yo estoy aquí en este mundo y veo que el amor es bueno, que el amor me hace bien. Y en la fe decimos, he sido creado para amar. Pues entonces uno tiende sencillamente a amar. Los niñitos, cuando son pequeños, pues son bebés, me refiero. A sus papás los aman espontáneamente, ¿no? Es algo natural, algo que nace así, porque aunque no lo piensen, aunque no lo racionalicen, pues hay una intuición allí que les lleva a algo verdadero. Y eso verdadero es que tienen que amar a sus papás porque sus papás los aman a ellos. En ese sentido, en relación a Dios, es algo muy parecido. Si tendemos hacia él y todos, en eso se puede inclusive hacer un estudio, ¿no? Que nos hablan de que todas las culturas, todas las civilizaciones, si sean las más primitivas, todas creían en un ser superior. ¿Por qué ese ser superior, en sus características y en sus rasgos más, digamos, primarios, se parece a todos esos otros dioses? ¿Por qué no se creía más bien en algo distinto? No sé si se han puesto a pensar en esto. Por ejemplo, creer en un ser que no sea Dios. Solamente un ser espiritual, pero que no sea Dios. Así una civilización que haya creído en un ser superior, pero que no sea Dios. Eso es más complicado, ¿no? Y de allí se deduce, pues, que hay una tendencia natural del ser humano, más bien hacia un Dios, ¿no? No solamente hacia un ser en el que puedo creer, que es lo que él dice, ¿no? Que todos tenemos necesidad de creer en algo, pero ¿por qué la necesidad de que sea Dios, no? Ese es el punto al que voy yo. ¿Por qué tiene que ser la necesidad que sea un ser superior supremo con todos esos atributos? Si tengo la necesidad de creer en algo, pues, puedo creer en cualquier cosa, ¿no? Tenemos una necesidad de creer. Tenemos una necesidad de creer y de crear. Y me da todo el sentido, güey. Y si no crees en Dios, ¿en qué crees? ¿En ti? Yo creo, hijo, le voy a decir algo bien horrible. Entenderán por qué. Yo creo mucho en el ser humano, güey. Yo le tengo mucha fe a los humanos, güey. O sea, un chingo. Es más... Antes de empezar, platicábamos que hice mi servicio social en una escuela con niños de escasos recursos. Guacareados y cagados. Guacareados y cagados. Porque no era mi responsabilidad, la verdad. Yo iba ahí a cotonear con ellos. Tu control de impulso. Tocaron la guitarrita, ponerles juegos, enseñarles... Hacíamos días de cine. Llevábamos la compu y el proyector y les daba unos palomitas. Qué chido. Y eran niños muy pobres. Ya. En una comunidad. Y me acuerdo que un día uno de ellos roba un juguete de un niño y lo acusa el otro niño. Y vienen los dos. Entonces yo tengo que hablar con uno de ellos. Y le digo, oye, esto no es tuyo. Tú tienes tu juguete aquí. Aquí les dejamos los juguetes a todos. Este es de él. Y llega otro morrito que era como su hermano, el hermano mayor. Y voltea y me dice, algún día yo voy a tener mucho dinero para darle a todos. Y que todos tengan juguetes. Y yo me quedé como de, qué pedo con este niño. O sea, ¿qué acaba de decir, güey? O sea, tengo fe, ¿sabes? O sea, aquí está. Hay fe. Este cabroncito acaba de decir todo, güey. Algún día yo voy a ser... El que resuelva esto. ...que este güey no tenga que robar. Que no falte. Que no falte. Porque todos vamos a tener lo mismo. Fue como de, a la verga. Entonces, más que Dios, para mí, mi Dios sería como la fe en lo bueno, que ya sabemos que no existe, o lo malo. Es que es relativo. Ah, es relativo. Pero lo que a mi gusto es lo... Bueno, se está metiendo ahí en un derrotero muy feo, ¿no? En un camino muy, muy espinoso, ¿no? Que lo bueno, lo malo es relativo. Ay, 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 ay. Las cosas son relativas hasta que afectan mi bolsillo, decía alguien, ¿no? Sí, relativo es que se vistan así. Relativo es que pongan esas leyes allá, ellos, aquí, acá. Pero cuando ya eso toca mi bolsillo... Espera, espera, espera. No, no. No es que es relativo. Busquemos lo que es auténtico, ¿no? Busquemos lo que es bueno, ¿no? Sí, es relativo. Ya no en cuanto al bolsillo, sino más bien en cuanto a mi vida, a mi persona. Todo es relativo, sí. Que se quieren vestir así, que tienen esos gustos, aunque es varón y le gusta otro varón. Aunque ese varón es mi hijo. Y ese hijo mío tiene 12 años y se lo está enamorando un hombre de 40. Ahí sí ya no es relativo. Ahí sí ya no... Espera, espera. No, no, no. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Se entiende, no? Ahí las cosas relativas cambian. Y hay cosas ya auténticas. Siempre que ya me afecta a mí personalmente y en el mundo, siempre que afecta al bolsillo, ahí sí ya nada es relativo. Bueno, faltan unos segunditos. Veamos con qué termina. Bueno, solamente quizá recalcando lo anterior que decía. Él dice, bueno, creo en el bien, que dice que es relativo. Y creo en el niño, en su convicción, en su deseo de bien. Cree en la humanidad, dice él. Cree en la persona. Eso es humanismo, ¿no? Y sí, uno como católico también podría hacer un acto de confianza, de fe en la humanidad. Como por ejemplo, San Juan Pablo II, él era un grande creyente, en el sentido no espiritual, divino, digamos así. Sino más bien en el hecho de que él dice, yo todavía tengo fe en la humanidad, que es buena, porque ha sido creada por Dios. Eso es remitido evidentemente a Dios, porque Dios ha creado siempre a los seres humanos y toda su creación, pues, es buena. Y ha creado al ser humano, como digo, bueno. Entonces, en ese sentido. Pero luego, depositar la fe, el potencial de la fe, ese deseo de creer en algo así profunda y totalmente en la humanidad, siempre nos termina decepcionando. Siempre nos termina decepcionando. Ojalá que no haya ocurrido, pero probablemente que pregunte dónde está ese niño y si realmente ha sido lo que un día prometió ser. Muchas veces eso no es así y nos desilusionamos. Qué feo creer en algo que me decepciona. Prefiero creer en Jesucristo, ¿no? Y no por satisfacción psicológica, sino por experiencia vital. Lo bueno es que puedan pasar cosas buenas, ¿no? Tengo mucha fe en el hombre. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llega el video, la reacción. Permítanme darles ahora la bendición y tengan mucho cuidado, pues, con lo que escuchan, cómo reciben a veces formación, instrucción, los niños y los jóvenes. Y estar atentos para también nosotros dar respuestas en relación a eso, ¿no? Bueno, sencillamente ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.